Hola, muy buenos días. Frente a la propuesta del gobierno de presentar o de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, desde el punto de vista constitucional colombiano, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, el proyecto de Asamblea Constituyente debe previamente aprobarse mediante un proyecto de ley, es decir, que la iniciativa debe presentarse al Congreso y el Congreso formular la propuesta para la convocatoria de la Asamblea. Seguidamente hay un control de constitucionalidad por la Corte a efectos de que esa nueva constituyente no suponga un cambio radical en el constitucionalismo colombiano. También valdría la pena analizar en este contexto si vale la pena cambiar la constitución del 91. Como bien todos sabemos, es una constitución muy rica en derechos, en controles, en garantías y la tarea pendiente posiblemente es hacerla efectiva. Bajo la idea del constitucionalismo social, que la garantía de derechos del documento en términos internacionales es bastante garantista, pero depende de su debida falta de cumplimiento en ello.